Mi corazón está triste Porque no puedo vivir Por la herida que dejaste Cuando te fuiste muy lejos de mí Tú sabes que yo sin ti No podría ser feliz Olvidarte ya no puedo Porque aún vives en mi corazón Ay amor contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón ¡Cáncer mix! Contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Me duele reconocer Que es a ti a quien más sabe Hasta hoy yo no he logrado Borrarte a ti y encontrar otro amor Mi corazón está triste Porque no puedo vivir Por la herida que dejaste Cuando te fuiste muy lejos de mí Ay amor contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Ay amor contigo soy feliz Tienes algo que no entiendo Como estremeces a mi corazón Como estremeces a mi corazón Amor contigo soy feliz Y en mi corazón Tú sabes que yo soy feliz Como estremeces a mi corazón Y en mi corazón Me dejaste oferte Gracias por ver el video Gracias por ver el video